hola gente de youtube aqui estamos en la aldea digital aqui esta mi madre hola aqui esta un amigo mio que se llama yafe bueno como les dije estamos aqui en la aldea digital aqui estamos en la aula 21 que es como ser un vlogger este es mi primer video como lo ven pues aqui no hay nada pues hay muchas cosas interesantes como tu animacion 3D etc